Noticias del Táchira Creador fundador de la Vuelta Borrotada en Trompo preparándonos para la celebración de la 45ª edición de este tradicional evento que será el 15 de abril, sábado santo. Este evento se realiza por la época de Semana Santa, específicamente el sábado santo ya que en esta temporada de Semana Santa es que se practica el juego del trompo y acá en Borrotada ya son 45 años que llevamos realizando este evento. Hay un grupo de personas de esta comunidad que desde los inicios han apoyado este evento con su presencia, con su participación y ya se ha proyectado hacia otras regiones, así como también para empresas, instituciones educativas donde se ha tratado de mantener la tradición de este juego como es el trompo y en torno al trompo pues giran otros juegos tradicionales como es la perinola, el encostalado, la cicuela, las metras caninas y hoy precisamente en esta población de Borrotada pues la dirección de educación creo, ¿no? escogió a esta población para celebrar estos encuentros de juegos tradicionales con diferentes instituciones educativas del municipio y otras pues del estado Táchira que nos visitan este día. Se organizan los equipos de a cuatro el mismo día del evento pues se inscribe tenemos un estimado de 24 equipos máximo divididos en dos grupos de 12 arranca un grupo por decir a la una de la tarde luego media hora después de iniciar el evento con el primer grupo arranca el segundo grupo es un evento donde participa el pueblo en general amigos que nos visitan la mayor parte de la participación del pueblo es colaborando con la parte de organización y desarrollo del evento ya que hay personas en nuestra comunidad que funge como jueces, como en la parte logística más o menos un grupo de 60 o 70 personas que ese día pues se unen a la organización de la Vuelta de Borotán para realizar el evento Noticias del Táchira